Yo soy Stuart de Arcanos.com. Quiero contarte algo. Desde el lunes 30 de septiembre y durante toda la semana, transmisiones en vivo a través de TikTok, que serán anunciadas en Arcanos.com y en todas mis redes sociales. Te invito a ser parte de estas transmisiones. Estaré haciendo en vivo el video horóscopo de la semana siguiente para cada signo zodiacal y además consultas de ustedes en tiempo real. Mantente alerta entonces. Vendrá a ti la solución. ¿De qué te hablo? Acuario Dinero Negocios Finanzas. Te veo como bloqueado, lleno de problemas, de dificultades, como cuando uno no detecta por dónde está la salida y hasta parece que uno se verá obligado a renunciar a sus sueños. Pero no, eso no ocurrirá porque viene la solución. Viene lo que tanto necesitas y llegará de manos de las personas menos esperadas. Aquí parece que habrá una suerte de combinación en el sentido de que una parte puede tratarse de gente nueva, gente que recién conocerás. Y por otro lado, gente con la que ya existe algún vínculo, pero como que estaba dormido, gente que se conoce desde hace tiempo. En el pasado pudo haber algún tipo de conversación, de diálogo, que quizá no prosperó, no fructificó, pero ahora llega el momento. Ahora, lo curioso es que este apoyo múltiple, que ya te digo, viene de parte de gente nueva y gente ya conocida, en algún momento podría mezclarse, podrían integrarse para darle a esto tuyo más potencia, más poder, más capacidad de crecimiento y sobre todo más capacidad para sostenerse en el tiempo. Así que ya tú ves, la vida es así. A veces parece que no tenemos nada, a veces parece que no hay esperanza, pero siempre el universo se acuerda de uno. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero. Llenarás el vacío. ¿De qué te hablo, Acuario? Trabajo. Frente a una situación en la cual incluso tus superiores no sepan realmente qué hacer, tú entrarás con la solución, con aquello que tanto esperan. Ahora, ten presente que esto no será fácil. No creas que de inmediato te abren las puertas, te dan la bienvenida, te ponen alfombra roja. No, tendrás que luchar para que llegue lo tuyo a las personas correctas. Pero hay un camino, hay una manera, hay una forma de lograrlo. Y esto tiene que ver, parece, sobre todo con personas que están en otros lugares. Algo así como que de pronto la organización para la cual tú laboras tiene, no sé si sucursales, locales, oficinas en otros lados. En fin, gente que parece no estar físicamente junto a ti, pero con quienes hay un vínculo, un trato interesante de mutuo respeto, de conocimiento, además de las capacidades de cada quien. Y es por intermedio de estas personas que se encuentran en otras localidades que llegarás a las personas correctas que necesitan exactamente lo que tú tienes. Y es así como llenarás ese vacío de soluciones que no hay, ese vacío de un poder que no se ejerce, ese vacío de una autoridad que a la larga parece ni siquiera existir. Por supuesto, esto está muy bien para ti, pues sentará un precedente magnífico. Pero no te hagas demasiadas ilusiones, porque ya te digo que la cosa está bastante complicada. Ay, parece una escala corporativa enrevesada, llena de bloqueos, llena de dificultades, de excesivos requisitos para subir. Pero bueno, al final lo que cuenta es la satisfacción por la labor cumplida y en situación de excelencia. Ya llegará el momento de crecer. Lo importante es que tu nombre se escuche por todos lados. Yo sé que tu objetivo es encontrar el amor, eso es evidente, quieres ponerle punto final a la soledad y imagínate, es un deseo universal. Pero hay momentos en los que uno debe aceptar que la cosa no funciona, que es prácticamente imposible llegar a algo concreto con la persona que nos interesa. Y en este caso es más complicado aún, porque parece tratarse de una persona que no toma decisiones por sí misma. Una persona que quizá hasta cierto punto se diría bastante dominada por las personas de su entorno. Algo así como que si no recibes la aprobación absoluta, si no recibes la bendición generalizada, pues aquí no pasará nada. El problema también es que incluso así recibas esto, así te acepten, así seas bienvenido a este clan. Es un poco complicado que se pueda mantener una relación amorosa estable, sin problemas, sobre todo sin intromisiones. Porque si ya en estos momentos iniciales existe esta dependencia, esta falta de autonomía, esta falta de independencia, ¿qué crees que puede venir más adelante? Yo sé que llegado el caso, sabrás lidiar con todo ello, pero puede llegarse a una situación de cansancio, de sentirte pues como que ya no das más. Entonces el amor no tiene por qué ser tan complicado en verdad. El amor debe fluir, debe ser todo fácil y sobre todo debe darse solamente entre los dos. Yo te sugiero que lo pienses bien y en última instancia, como ya digo en la intro, quizá lo mejor es no insistir. Basta de excusas. ¿De qué te hablo, Acuario? Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Hay cosas que no estás haciendo bien. Hay reacciones que tienes con tu pareja que francamente no se justifican. Cosas que no deberían darse en una relación que se supone, pretende ser armoniosa, equilibrada, justa para los dos y sobre todo enriquecedora. Entonces, lo primero es que hay que aceptar esto, hay que reconocerlo. Y lo segundo, pues evidentemente cambiar. El problema aquí es que poco a poco se va generando un descrédito. Poco a poco estás ganando que tu pareja dude de tus palabras, de tus promesas. Porque claro, ve las reacciones, ve que el tiempo pasa, ve que no hay cambio concreto. Y a veces incluso ni siquiera promesas de enmienda a las cuales asirse con esperanza. Ni siquiera eso. Realmente estás, veo aquí yo, sometiendo a tu pareja a una presión excesiva que en algún momento puede hacerle llegar a un límite del cual no habrá vuelta atrás. Y luego, lo único que quedará es lamentarse porque también aquí viene un clásico. No, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo quiero creer que no quieres llegar a una situación como esta. Yo quiero creer que el tiempo te ha dado sabiduría, pero sobre todo paciencia y reconocimiento de todas las cosas que tu pareja te ha dado. Yo quiero creer, por último, que harás lo correcto. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior. Te espero. Imagina saber cómo les irá en cuanto a dinero, trabajo, amor, parejas, amor, solteros, la salud o cualquier tema en general. A tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, tu pareja, tus hijos, tus amigos, tu gato. No es broma, la casa 6 es de las mascotas. Y tú, combina 6 temas con las 12 casas de la astrología más las 3 casas del escudo geomántico. Es lo más poderoso que encontrarás en internet solo en arcanos.com.